¿Dónde ves tus inversiones dentro de 10 años? Ubícate hoy. ¿Hace 10 años dónde estabas? ¿Cómo estás hoy? Entonces, piensa ahora. Ok, estoy aquí en septiembre del 2022. ¿Cómo me veo en el 2032? Me hicieron esa pregunta, me encantó. Voy a responderles en base a lo que yo pienso y opino. Y ustedes conóquenme aquí lo que ustedes piensan o consideran. ¿Qué pienso yo hoy en día donde estoy? ¿Qué voy a invertir lo más que pueda? Durante los próximos 10 años. Pienso incrementar de forma disciplinada un portafolio que por lo menos si lo toco, lo tocaré para una reinversión o para algo más, pero por lo menos en 10 años más. ¿Por qué? Porque estoy en edad productiva. Puedo vivir el día a día. Si me organizo y tengo un flujo de caja que puedo manejar, pues puedo llevar la vida a la de mi familia y acumular un capital importante. Porque para llegar a una meta alta o algo grande, necesitas un capital importante. No necesitas más ya de repente a ver en qué negocio te metes rapidito ahí para ganarte una platica y ver qué te compras para el mes que viene. No. Tiempo y disciplina es lo que yo veo durante 10 años aplicar con fuerza y veré dentro de 10 años cómo está ese patrimonio.